Nayib Bukele destroza político en pleno debate en vivo, hasta por poco se van a los madrazos. Recordemos que hace aproximadamente 8 años atrás, Nayib Bukele competía por la alcaldía de San Salvador en ese entonces. Venía siendo una racha histórica por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, pero esta vez se candidataba para San Salvador. Su rival directo en ese entonces fue Edwin Zamora. En ese debate, Bukele no solo humilla a ese candidato, sino que luego lo aplastó en esas elecciones quedando como alcalde. El debate fue épico, pero Zamora no hacía más que atacar a Bukele, atacar lo que hacía, no tenía argumentos para presentar su campaña. Sin embargo, Bukele con toda la sabiduría que lo caracteriza, dejó un ridículo a Zamora con todas las preguntas que se le hacía. Hasta hubo un momento que Zamora ya no tenía palabras para responder y comenzó a alzarle la voz a Bukele y hasta por poco se le fue encima. En su rostro se le notaba lo nervioso que estaba. A Bukele solo le bastó una hora para dejarlo en ridículo. Con gusto le damos la bienvenida al ingeniero Edwin Zamora, candidato del partido ARENA. Un gusto tenerlo en carácter, Sergio. Un gusto contigo, Carlos. Candidato de la FMI, gusto saludarlo. También damos la bienvenida a Nayib Bukele. Bienvenido, Nayib. Gracias, Carlos. Un saludo, Sergio, diputado Zamora y a todos los amigos. Decirles que agradecerles por tomarse este tiempo para vernos. Yo sé que habían otras opciones que hacer en lugar de ver a dos políticos prometiendo en campaña. Pero hay una diferencia muy importante entre el diputado Zamora y su servidor. Y es que este servidor ha cumplido todo lo que prometió en la campaña pasada y en la oportunidad que se me dio para servir. Y si es fiel en lo poco, se puede ser fiel en lo mucho. Así que de la misma manera, si pudimos hacerlo en pequeño, estoy seguro que podremos hacerlo en grande. Bueno, en primer lugar, si la situación al CITRAMS, si la situación al CITRAMS que yo mismo he denunciado, su solución es el Metrobús, Dios no es libre, diputado. Porque la única vez que funcionó el Metrobús se quedó dos veces en el camino. Así que ojalá no sea esa su solución al CITRAMS. Bien. Lo otro es de que usted habla, me extrañó algo. Y fue que mencionó muchas obras de la alcaldía, como el parque, etc. Y en ningún momento mencionó al doctor Normán Quijano, quien ha liderado ese proceso. La gran pregunta es entonces, si el doctor Normán Quijano ha sido tan buen alcalde, ¿por qué no está sentado él en lugar de usted? ¿Por qué está un diputado que no nos le dice todavía qué es lo que ha hecho en la Asamblea Legislativa? Porque los capitalinos lo contrataron a usted y le pagaron 200 mil dólares para que usted trabajara por los capitalinos y hasta ahorita no nos ha dicho qué ha hecho usted por los capitalinos. Vamos ahora con el tiempo, un minuto para usted, por favor. Sí, yo creería que al igual que en otras ocasiones ha mentido el candidato Bukele, sí mencioné al doctor Quijano y si quiere vea la repetición a su disposición de tiempo. Sí lo mencioné. Y la otra cosa que le quisiera decir es que antes de que confirme una cosa, asegúrese de que sea correcta. Ni he recibido 200 mil dólares, ni he usado 200 mil dólares. Quizás alguien de su partido es el que recibe esa cantidad de dinero, pero en mi caso no ha sido así. Y el dinero que recibía como sueldo se daba a una fundación, solo que yo no hago alarde, que no recibo mi sueldo, mientras sigo haciendo proselitismo político con impuestos. La razón por la cual el doctor Quijano no está aquí, para mí hubiera sido excelente también que él estuviera aquí, pero la razón es, esas él las conoce, esas no las conozco yo. Fue una decisión de él, no fue una decisión mía. Dice que yo creo que el alcalde Quijano, a quien le mando gran salud, ha realizado muchas cosas buenas, a pesar que ha criticado otras cosas, pero ha realizado muchas cosas buenas. Algunas de ellas las mencionó el diputado Zamora, de las cuales no tuvo nada que ver en ellas. Y una de las cosas que a mí me ha parecido muy bien, que ha hecho el doctor Quijano, es que desde el primer día que él llegó como alcalde, en ningún momento utilizó los colores partidarios para la alcaldía. En ningún momento. A diferencia del diputado Zamora, que cada 15 minutos dice, yo sí me siento orgulloso de mi partido, yo mi gran partido, parecería que va a pintar de tricolor la alcaldía. Algo que el doctor Omar Quijano jamás hizo. Incluso él estandarizó el color azul y amarillo, que no eran partidarios, y lo hizo para separar lo que es el partido de lo que es el gobierno. Me pareció algo muy bueno y creo que es algo que se debe continuar haciendo. Otra cosa que me parece, y le aplaudo al doctor Quijano, es que luego de dejar el pellejo en dos elecciones presidenciales, porque si algo podemos estar de acuerdo todos los amigos y amigas que nos escuchan, es que independientemente de nuestra afiliación partidaria, el doctor Norman Quijano dejó el pellejo por su partido en las dos elecciones presidenciales. Luego se somete con toda humildad a un proceso interno de elección, democráticamente supuestamente, sale electo como candidato a alcalde de San Salvador, es ratificado como candidato a alcalde de San Salvador, y luego el diputado Zamora en violación del propio Congreso que él mismo presidió, quita a Norman Quijano, o lo hacen que renuncie, y se pone él de candidato a alcalde. Creo que eso habla bien de Norman Quijano, pero habla muy mal del diputado Zamora. Otras cosas, hay cosas que se hicieron muy bien, que se conceptualizaron muy bien, pero se ejecutaron mal. Por ejemplo, se concibió unos carritos que recogían basura rápido, es como una recolección de basura express, lo cual está muy bien, porque la idea era de recoger este carrito, recogía plástico, entonces se ha sido una separación de la basura. Pero a la hora de ejecutarla, por las deficiencias en la recolección de basura, se ocuparon los carritos para recoger basura en general, y eso es ineficiencia porque se ocupó un motorista para llevar un carrito cuando el mismo motorista puede estar manejando un camión grande. Entonces no se ejecutó bien, pero creo que la idea en principio estuvo muy bien, La conceptualización estuvo muy bien, creo que es de retomar ese proyecto y hacerlo de la manera que debe de ser, utilizando esa separación para poder fomentar el beneficio del medio ambiente. Básicamente esas serían las tres cosas que creo que admiro de la gestión del doctor Normandio. Una cosa es tener principios y valores y estar afiliado al partido político mientras se hace campaña, y otra cosa es ser un servidor público pintado de su propia agenda política, como hemos visto en Nuevo Cuscatlán, o de su partido político. Yo también le celebro al doctor Quijano, que ha sido un servidor público más que un militante partidario cuando ha estado en la alcaldía. Y me alegro que reconozca el buen trabajo que ha hecho el doctor Quijano y su equipo arenero que ha estado manejando la alcaldía estos seis años. Aprovecho para felicitarlo a él y a todo el equipo que lo acompaña. Ahora, critica cómo yo he llegado a este lugar, yo me pregunto quién lo puso a usted de dedo. Y la verdad que me halaga si tengo tanto poder para autoimponerme dentro de... Perfecto. Vamos, un minuto por favor de intervención. Bueno, decirle que a mí cuando me ofrecieron la candidatura en el proceso que se hace en el partido, de acuerdo a los estatutos del partido, se propone una candidatura. De hecho, se propusieron varias. Yo ni siquiera estaba en los nombres inicialmente. Luego, por petición de las bases, se me incluyó mi nombre. Se sometió a una consulta popular, salió mi nombre y se me propuso la candidatura. En un inicio, incluso la rechacé. Pero luego decidí asumir el reto, este gran reto que nos pone la vida a veces, de poder hacer algo más grande que nosotros. Algo más grande que puede significar un cambio real en la vida de los salvadoreños. Pero, ¿me pudiera decirle usted a la Cámara, a los capitalinos, que Norman Quijano no fue forzado a renunciar? Porque él dice que fue forzado a renunciar, que fue presionado a renunciar. Y usted está diciendo aquí que no es cierto. Entonces, ¿quién miente, diputado? ¿Miente el alcalde Quijano o miente el diputado Zamora? Pero no lo pueden estar diciendo la verdad los dos. Porque el alcalde dice que él fue forzado a renunciar y usted está diciendo que él no fue forzado, que él renunció. Y entonces a usted le ha tocado el juez. Nayib Bukele hoy en día es el presidente de El Salvador. Y este 4 de febrero pasado nuevamente fue elegido por el pueblo. Esta vez, Bukele rompió el récord de votación. Hasta el día de ayer, el escrutinio final reveló que el presidente Nayib Bukele ha recibido más de 2.5 millones de votos durante las elecciones del pasado 4 de febrero. Lo que supera la marca anterior de votación, que era el del mismo en 2019. La inmensa aprobación popular hacia el presidente Bukele se reflejó en la votación que ha tumbado todos los registros de los comicios previos. Esa cantidad de sufragios hacia el mandatario es un reflejo de la satisfacción del pueblo salvadoreño hacia las políticas y los programas de gobierno. Además, se convierte en un impresionante respaldo a su segundo mandato. El presidente Bukele llegará el 1 de junio con una autoridad incuestionable. Los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, dieron fe de que el 4 de febrero transcurrió sin sobresaltos, sin denuncias de irregularidades y a la más completa libertad. Los ciudadanos acudieron sin coacción para votar por el presidente, dándole un mandato imperativo para continuar con la transformación del salvadore. Este abrumador respaldo para el presidente Bukele ha sido reconocido de manera inmediata por las grandes democracias que lo felicitaron por su victoria y también reconocieron que tal nivel de aprobación es una prueba palpable de que sus planes de gobiernos han sido efectivos. Sin lugar a duda, El Salvador vive una transformación. Millones de salvadoreños votaron para que el presidente Bukele continúe gobernando y llevando el país por la senda del desarrollo con la seguridad confirmada, el despliegue económico que se convierte en el siguiente objetivo, uno para el cual ya tiene camino recorrido. El presidente Bukele lo dijo en su discurso después de confirmar la victoria del 4 de febrero. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble unido, como El Salvador pasó de ser el país más inseguro a ser el más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a lo que vamos a hacer, sentenció. Gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Para renovar el régimen de excepción, se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el tesoro nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. El presidente Bukele tomará posesión para un nuevo periodo, el próximo 1 de junio. Porque seguiremos haciendo lo imposible, y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos, y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.